Bueno, lo primero me voy a presentar, yo soy Álvaro, de Ilusionarte, y me dedico a hacer espectáculos de gnosis y magia. Hoy voy a hacer un ratito de magia, unos pactos de juego, algunos para los más pequeños, otros para los grandes, pero sobre todo estoy aquí porque hace ya un par de semanas, tres o cuatro, hipnoticé a un chaval, me cambié de equipo de fútbol y todo. Ese chaval, lo primero que hizo nada más terminar el espectáculo, llamaba a su madre, contárselo. Yo pensaba que se iban a acordar de mi familia también, pero no. Bueno, resulta que la madre, encantada con lo que había pasado, me dijo que también quería sentir lo que le iba a hacer. Me habló de ActivaT, me dijo este proyecto, y a mí, pues, siempre que se pueda ayudar, genial. Más con un telón como es el Alzheimer, que bueno, yo también en mi familia lo he vivido, y un poco de sensibilidad con el tema con el cerebro.